La Mamá de la Mamá... No mana mamá, M 입en un arma aquí también. ¡Bailalo, bailalo! La Mamá de la Mamá... Máximo, máximo... Aló. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué hay un robot? De la mamá, 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 de la mamá… ¡Mazinger Z! La mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá… Lo cambio ahora. Me tengo que reír. ¿Me puedes dar munición para…? Ahora, ahora, ahora. ¿Cómo se cambió el micro? En configuración de Windows. O sea, tiene que ser… La mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá… Sí. Un toque y ahora mantén el click. Exacto. ¡Oh! ¡Hostiao! Sale volando. Llamare la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá… La mamá de la mamá. ¡Bien! ¡Olé! ¡Papá! La mamá de la mamá de la mamá. La mamá de la mamá de la mamá. ¿Cómo dice? La mamá de la mamá de la mamá. La mamá de la mamá de la mamá. La mamá de la mamá de la mamá. Voy a dar un arma a quien venga aquí. Podéis hacer lo que queráis con el arma. Calma. Tiene una bala. Usadla como queráis. Dame, dame. Joder, joder. ¡Tiradme la bala directamente en el carro! ¡Dadme la bala directamente en el carro! Calma, calma, calma. Podéis usarla para suicidaros si queréis. ¡Que me he clichao, eh! ¡Esas balas no pueden con Jesús! ¡Dame la arma, mamá! ¡Tirad la arma! ¡Saltadla ya! Le van a pegar un tiro a un policía. ¡Pero no deis la idea! ¡Aquí lo tiene! ¡Tira la arma, tira la arma! ¡Sinitur, hueles a loco! Un toque. ¡Para atrás, tírala! ¡Tres, dos, uno y… ¡Ojo! ¡Tira por allá! ¡Vamoooos! ¡Qué guapo! ¡Que me saqué de aquí y me ponen pa' ahora! ¡Ahora, mira, mira, mira! ¡Ahora, mira, 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 mira! ¡Ahora, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira cómo corre! ¡Mira, mira cómo corre! ¡Van a poder tener una escopeta! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ostres, me he reventado! ¡Que así que se veía venir! ¡Bájate de ahí! ¡Que te ibas a romper algo, coño! ¡Dame, dame! ¡Bájame a la hstia! Nada de usar la radiofonía o megafonía para poner música con copyright. A todos nos gusta el dinero. No os jodáis con esas cosas. Nada más. Pasad bien dentro de lo que cabe. Porque esto es peor que la puta mili. Buenas, supervivientes. ¡La verdad es que sí, eh! ¡Ahora sí! ¡Bravo! ¡Silencio! 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 ¡Quieto, quieto! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Vaya! ¡No tendría que haber sido así! ¡No tendría que haber sido así! ¡Mátame! ¡Mátame! No tendría que haber sido así, pero nos faltaba. ¡Acaven como me sufrímoso! ¡Para bueno! ¡Distaramos a la polla que no está haciendo el muerto, eh! ¡Acaven que no está haciendo el muerto! ¡Faltaba un par de cosas que decir! ¡Sí, sí, sí! ¡No se le va! ¡Ya está aquí la serie! ¡Se acabó! Vale, salimos en cherno, que es donde habíamos quedado, ¿vale? Aquí empieza. Voy a poner la radio. Voy a primero ocultarme. Vale. Configuramos la radio. Aparecí sin radio. Debería aparecer con radio. Y con la comida y con todo. ¡Señores! ¡Hello, dime! Aparecí sin radio. ¿Cómo? ¿Has aparecido sin radio? Sí, sin nada. No deberías. No deberías. Ya. Mátate. Me mato. Sin matarme si podéis vosotros, que no sé cómo matarme. Vale, te mato yo y vuelve a tal y te responde donde quieras. No, como cherno. Ya está. A lo mejor al aparecer mucha gente. ¡Ah, vale, vale, vale! Vale, vale, que no había desplegado el menú de la ropa. Sí, de la ropa. Perdón, perdón, perdón. No nos asustes, macho. No, no, lo siento, lo siento. Chao, chao, chao. Tranqui, tranqui. Venga, hasta ahora. Chao. Pequeña troleada. ¡Sí! Equipo morodo. Equipo morodo. Equipo morodo. Eh, Maximum, Maximum, me estoy desangrando. Me estoy desangrando. Necesito ayuda. ¡Ya vas a morir, tío! ¡Acaba de empezar! Se me está bajando el agua y todo, Maximum. Escuchame. Tengo la sangre. Pero utiliza vendas. Utiliza las toallas. Utiliza las vendas. No te escucho, tío. Me estás sacando los oídos y no te escucho. ¡Utiliza las vendas! ¡Los trapos! Tú, me voy. Me persiguen 200 millones de zambios. Atrápame si puedes. ¡Ah, mamá guana! Me van a matar. No, no, no. Sube ahí, mamagüevo. Sube ahí, mamagüevo. Ya. No he muerto, no he muerto, tranquilos. No he muerto. No he muerto. No he muerto. Solo estoy durmiendo. No he muerto. Ahí estoy yo. ¿Por qué me está abrazando el zombi? Ay, ay, ay. Oh. Así, así, así. Así, 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 así. ¡Oh! Hola. Hola. ¿Me se me escucha? Oye, una... ¿Hola? Hola, Maxo. Hola. Una preguntita. Perdón, perdón. ¿Dónde están las plantaciones esas que ha dicho Rubius? ¿Estás en la jarana, Maxo? No. Son en la jarana. O si no, te han producido los invernaderos. Estás un poco suelto, ¿no? ¿Yo? ¿Se ha escuchado? Maxo. Sí, Maxo. Si te escuchas todo por la radio. Oh, perdón. Te escondería vitaminas, pero está complicada la cosa. No, 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 no. Escúchame. Yo sobrevivo, no te preocupes. Confía en mí. Ahora, una cosa muy importante. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la... No, que era otra cosa. Lo que pasa es que no me he acordado y por eso he dicho eso, gilipollez. ¿Otra vez? Menos latas, Maxo. Me encanta esta radio. Me encanta esta frecuencia. Os quiero. Os quiero mucho. Max, portate bien. Hasta luego. Chao. No apagáis la radio, por favor. No apagáis la radio, que me siento solo. No, 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 no. Si solo encontrase algo de comida, algo ínfimo, tío. Ínfimo, 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 ínfimo. Vale, voy hacia allá. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Qué pasa? Vivo aquí. ¿Vivo aquí? ¿Vivo? No, no, hijo de puta. No sabía, tío. No sabía. Creo que le iba a decir, si me matas, me haces un favor. Y voy a ir a por mi puto luz, que lo sepáis. Esto es un duelo contra la supervivencia. Ha sido muy mala idea. Ha sido muy, muy mala idea ponerme esto y que haya desaparecido lo otro. Ha sido muy, 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 muy mala idea. Porque esto me entra frío por debajo de la falda. Ha sido muy mala idea. A ver. Ay, no, no, no. Aquí, aquí. Qué guapa. Qué guapa. Cuidao, cuidao, cuidao. Estamos, chavales, chavales. Tengo... Chavales, tengo... ¿Qué, qué, qué tiene? ¿Qué tiene? Tengo comida para el... Yo también tengo comida para el Epi, pero creo que no le va a curar eso. Vale, hemos... Tenemos que ir al hospital de... De Starishower. Tenemos que ir al hospital, eh. Vamos a... Sí, sí. Yo tengo comida para el Epi. Pero me estoy muriendo yo también, eh. ¿De qué te estás muriendo? Hombre. Pensaba que no había. Solo pide, solo pide. ¡Ale Epi! ¡No! ¡No! A ver, a ver. Puede estar vivo todavía. Puede estar vivo, aparte. No, está muerto. Está sangrando, está sangrando. Stax, está sangrando. Ponte una venda, ponte una venda. Ponte una venda. Ay, Dios santo mío. La vida es más difícil de lo que pensaba. ¡Ale Epi! ¡Ale Epi! Y encima alguien ha venido y le ha robado la escopeta, tío. En nuestra cara, justo antes de que llegásemos, tío. Stax, has sido tú. No he sido yo, yo he robado a los dos. Que sepáis que estamos jodidos, eh. Buah, chaval. Pero todo... Creo que habría que ver más que la gente. Pero ¿por qué...? Escucha, ¿por qué no vamos al mundo hospital, tío? La mamá de la mamá, 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 de la mamá. de la mamá